Buenos días y feliz domingo a todos. Han sido unos meses desde que he estado aquí. Si no saben quién soy, soy la pastora Rachel. Soy la pastora de Campus de San Francisco. También conocida como la esposa del pastor Caleb. Acabamos de celebrar nuestro aniversario número 27 de bodas. 27 años de casados, el 27 del mes. Así que dijimos que cuando cumplamos nuestros próximos 27 años, estaremos en nuestros 70. Estoy emocionada de compartir la palabra hoy. Lo que estaba hablando Caleb, de que cuando la palabra nos pega, esto me pegó hace dos semanas. Yo sabía que era para este día que estoy hablando aquí en Novato. Así que estoy emocionada de compartir la palabra. El último servicio estuvo increíble, estuvo maravilloso. Y este va a ser aún mejor porque ahora ya calenté motores para entregarlos. Entonces, antes de entrar en la palabra, quiero que por favor te pongas de pie y voy a pedir que hagas un acto profético hoy. Entonces, quiero que reúnas todas tus cosas, tus camellos, tus burros. No, no, no. Bueno, tú, tu cartera, tu bolsa, tu botella de agua, tu chaqueta, la taza de café que no se supone que tengas aquí. Entonces, yo quiero que tú te pases a otro asiento. Tal vez te vas a ir de atrás al frente. Eso es bastante fuerte hacerlo. Tal vez vas a irte en este momento y cambiar de fila de donde estás sentado. Vas a cambiar lugares con quien estás sentado. Vas a hacer algo diferente, un cambio. Chócala con alguien mientras te estás moviendo. Llegas a nuevos lugares, nuevos espacios. Dios, Dios, algunas personas están tomando la primera fila. La gente en este segundo servicio es mejor. Están viniendo a la primera fila. En el primer servicio prácticamente todo el mundo se fue de la primera fila. Así que este servicio tiene más unción. Si estás en casa, tú no estás fuera, párate de ese sofá. Cámbiate de posición. Tal vez te tienes que ir al otro lado del sofá. Cámbiate en este momento porque eso es lo que el Señor te dice hoy. Esta es su palabra de hoy, profética. Que el Señor te está poniendo en una posición para tu próxima temporada. Para entrar en un nuevo territorio. Y el territorio tiene que ser uno en que tú caminas y en el que tú vive. Ves y el Señor te está sacando de estar estancado. Así que si tú querías ese cambio y quieres venirte al frente. Tienes que estar listo para nuevas cosas. Tenemos que ver que es algo que vamos a ver todo el año. Es un acto profético de que sacamos de nuestra rutina normal. Entramos en hábitos, en ritmos de la vida. Y empezamos a hacerlo una y otra vez de la misma forma. Pero el Señor quiere que nos desestanquemos este año. Es que bienvenidos al 2023. Este va a ser un gran año. El mensaje que quiero compartir con ustedes es caminar con una pierna coja. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 22. Pero primero vamos a hablar acerca de este caminar con cojera. Vamos a ver, y no solamente entrar en la vida de Jacobo, sino que vamos a ver cuál es su historia de antes. Sus padres, Isaac y Rebeca, no podían tener hijos. Y entonces Rebeca dice, por favor, Señor, anda, pídele a Dios que me sana. Y entonces Dios hace eso. Y entonces Isaac le pide al Señor y entonces Rebeca queda embarazada. Y en este proceso del embarazo, ella empieza a crecer. Y saben cuál emocionante es, mamás, cuando ese bebé empieza a moverse en el vientre. Y uno dice, uh, se está moviendo. Siento que tengo un pequeño extraterrestre dentro de mí. Empiezas a sentirlo adentro de tu caja toráxica. Bueno, pero era más que solo un bebé moviéndose. Empezó a ser traumático para él. Y ella empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque su vientre se movía para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Y ella decía, este no es un embarazo normal. Y ella hizo lo que toda madre buena dice. Y empezó a hablar con el Señor y empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y entonces el Señor le habla y le dice, tú tienes dos naciones en tu vientre, dos grupos de personas. Y el mayor va a servir al menor. Entonces el Señor le dio una palabra profética que le dijo, vas a tener gemelos. Uh, eso es súper emocionante. Mi mamá no sabía que nosotros íbamos a ser sorpresa. Yo fui gemelas. Yo fui una sorpresa. Pero bueno, ella tiene una palabra del Señor. Y el Señor viene, el destino del Señor, antes de que nosotros hayamos nacido adentro del mundo. Hay una vida en el vientre. Y aunque tú no puedes verlas, hay un propósito de vida y de destino. Solo porque tú no lo sabes y solo porque tú no lo entiendes, no significa que el Señor no tiene algo grandioso para lo que va a pasar. Así que puedes orar por nuestra nación, que el Señor nos dé conocimiento y entendimiento sobre eso. Entonces ella da a luz. Y aquí viene este pequeño bebé y él es peludo y es rojo y lo llaman Esaú. Y el próximo bebé, cuando sale, toma el talón de Esaú y lo llaman Jacob. Cuando él toma ese talón, ese talón de él, esta es una planta. Toma el zapato de alguien para poder caminar en su destino, en su posición. Así que a él nos nombra Jacob y él era suave, él no era peludo. Él tenía una personalidad muy diferente. Los mismos papás, pero ya saben que eso es diferente. Los niños en la misma casa crecen de una manera tan diferente y ellos eran tan distintos y crecieron juntos. Esaú creció y él era un cazador y él está en el campo. Esaú decía, yo amo a Esaú. Y Rebeca decía, yo amo a Jacob porque él viene a la tienda y nosotros hacemos cosas juntos y comemos donas juntos y shawarma y comida rica que es del Medio Oriente. Y ellos estaban ahí y estos niños estaban creciendo y se hacen adolescentes y Esaú se va de cacería y él vuelve y él tiene mucha hambre. Y él dice, hey hermano, yo veo que tú hiciste unas lentejas deliciosas con pan. Él dice, ¿me das unas? Y él dice, sí, yo te lo doy. Te doy esas lentejas y tú me das tu primer mitura. Yo no sé si alguna vez tú has tenido hambre. A veces yo me da tanta hambre que me pongo enojada, pero este hombre tiene un hambre que es inmenso. Y él dice, ¿de qué me sirve ser el primogénito si me voy a morir de hambre? Y él le da la primogenitura por esas lentejas. Entonces eso es cambiar su orden porque el primero es el que va a recibir una heredad doble que cualquier otra persona en la casa. Y es el que recibe el nombre del padre. Entonces es el dios de Abraham, el dios de Isaac. Y se suponía que fuera el dios de Esaú, pero el destino tomó que fuera el señor de Isaac y el señor de Jacob. Entonces cuando ellos crecen en Isaac, empieza a envejecer y empieza a perder su visión. Él quiere bendecir a sus hijos antes de morir y él quiere bendecir a Esaú. Y él dice, Esaú, anda y anda a cazar algo. Hazme una buena cazuela. Y Rebeca y Jacob, voy en esto. Y entonces empiezan a hacer un plan. Ellos quieren hacer cosas que tengan que ver con controlar. Y entonces ellos matan a un cordero. Y entonces empiezan a poner todo eso. Y se pone la ropa de Esaú. Y él entra y le dice, Padre, bendíceme. Oh, suenas como Jacob. Dice, no, soy Esaú. Cambia un poquito su voz. Soy Esaú. Isaac no lo puede ver. Y entonces lo siente. Dice, oh, sí, tú eres peludo. Dice que si tú tienes que usar pelaje de cabra para hacer como que eres tu hermano. Quiere decir que Esaú era bien peludo. Y dice que él olía como Esaú. Este fragancia del cuerpo de Esaú está ahí también. Entonces Isaac bendice a Jacob en esa posición. Y cuando entra Esaú, él no sabe que esto sucedió. Y él dice, papá, te traje la cazuela. Y dice Isaac, oh, oh, ¿qué sucedió? Esaú se pone enojado, se entristece. Pero no solamente su hermano le robó la heredad, sino que también tiene la bendición del padre. Pero mi corazón se rompe cuando leo esta historia porque yo me siento que estamos en una generación donde estamos enseñándoles a un pueblo, donde les estamos enseñando a los jóvenes que se tienen que disfrazar como otra persona, que tienen que ponerse la piel de otra persona para recibir la bendición del Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Ayuda a esta generación, Señor, para cambiar esto, Señor, que nosotros, para estar totalmente felices, que ellos entiendan que no tienen que ser otra persona. Entonces Esaú está molesto, está fúrico en este momento. Y Rebeca dice, por favor, Jacob, ándate de aquí, ándate a otra región, ándate a donde tu tío, a donde mi hermano. Entonces él se va para allá y conoce a la baña y encuentra una linda chica que se llama Raquel, que es tan preciosa. Si no se dieron cuenta, mi nombre también es Raquel. Pues Esa Raquel es tan preciosa. Y entonces él dice, bueno, vamos a trabajar. Y puedes trabajar para mí por siete años, le dice el papá, y te puedes casar con mi hija Raquel. Y para él pasa como días porque la ama tanto que no le importa. Por fin llega la noche de la boda y el que antes hizo trampa, ahora le hacen trampa a él. ¿Y por qué? Porque no le dieron a Raquel, le dieron a Lía. Entonces tuvo que trabajar otros siete años y esto es un desorden. Y él dice, ok, te voy a dar a Raquel, pero tienes que quedarte aquí siete años más. Y por fin se casa con Raquel. Y entonces Dios lo prospera. Y él tiene las cabras y él tiene múltiples de eso. La mamá piensa que le está haciendo trampa, pero Dios era lo que estaba, la mano de Dios estaba metido en todo eso. Aquí está la locura. Y Dios le habla y le dice, quiero que regreses a tu familia, a tu país. Yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a tratar bien ahí. Y él empieza a alistarse para irse y empieza la mamá a estar atrás de él y a perseguirlo. Y él empieza a irse a su casa. Pero entonces Esaú se entera que después de 20 años Jacob va a regresar. Yo no sé si alguna vez tú has roto una relación, pero después de 20 años tienes que ver a esa persona a quien tú le mentiste, a quien tú le robaste. Entonces cuando Jacob se entera de que más de 400 hombres están con Esaú para perseguirlo, uf, yo tendría miedo. Yo no sé ustedes, pero con que un cazador está atrás de mí, pero un cazador más 400 hombres. Entonces viene Jacob a casa y lo que aprendimos antes de eso, antes de saltar al resto del capítulo 22, lo leeremos. Pero Jacob tuvo que lidiar con el Esaú de su vida en este momento. ¿Cuántos de ustedes saben que no pueden salir y dejar toda su historia atrás, todas sus relaciones atrás? Que sí, pensando que si ustedes solo se van y dejan que pase el tiempo, que todo el desorden que hicieron se va a limpiar. Oh, oh, eso no funciona así. Porque a veces nosotros como cristianos, quédense aquí, enfóquense conmigo. Bueno, en realidad, quédense con mi todo el servicio. Pero piensen en esto específicamente. Solamente porque Cristo nos ha perdonado, no quiere decir que otras personas nos han perdonado. Y a veces como cristianos, nosotros esperamos que los demás empiecen a tratarnos de la misma forma generosa en la que Cristo nos ha tratado. Pero en vez de eso, tenemos que hacer reparaciones y reconciliaciones con aquellos contra quienes hemos pecado y a los que hemos quebrantado. Entonces, Zacarías hizo esto en Lucas 19. Él dijo, desde este momento, Señor, te voy a dar 50% de lo que yo gano a los pobres. Y cualquier otra persona a los que les he robado, Señor, yo le voy a pagar cuatro veces lo que les he robado. Yo voy a hacer todo esto bien, Señor. Porque nuestra relación, esa reconciliación con Dios debe de impactar como nosotros hacemos la reconciliación de las relaciones el uno con el otro. Los unos con los otros. Entonces, Jacob tuvo que pasar esa bendición y él hace reparación. Y él envía más de 600 animales para encontrar a Esaú. Él tenía camellos, él tenía cabras, él tenía burros, él tenía todo tipo de animales. Y él está mandando cientos y cientos y cientos de ellos. Y él dice, primero va a haber burros y después va a haber corderos y después va a haber camellos. Y cada vez Esaú, él quiere que sea presentado con todos estos regalos. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y algunos de los esposos y esposas que están aquí tienen que escuchar esto. Tienen que entrar a ir a una tienda y empezar a decir, perdóname, perdóname, perdóname. No lo voy a volver a hacer hasta que por fin pueda haber un parteaguas y un nuevo momento en estos matrimonios que están aquí para sanidad en sus relaciones hoy. Para algunos de ustedes no se trata de regales, de regalos. Ustedes necesitan las palabras. Algunos de ustedes solo necesitan que la otra persona esté presente. Entonces, bueno, regresando a Jacob y a Esaú, él empieza a pasar esta bendición. Jacob fue bendecido a través de su padre natural y entonces él empieza a compartir esa bendición de vuelta a Esaú. No sé si se dieron cuenta de eso, pero en Génesis 32, vemos en la escritura del 32, 22 al 32, dice, Esa misma noche, esta es la misma noche en lo que sucedió, se levantó y tomó a sus dos esposas y Jacob mandó a sus esposas, sus dos esposas y a sus sirvientas y a sus once hijos, los envió y envió también los regalos a Esaú. Y ahora ha llegado a este punto en la noche solo. Aquí está Génesis 32, 22 al 32, entonces en la misma noche se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos sirvientas y a sus once hijos y cruzó el vado del Jaboc. Los tomó y los envió a través del arroyo y todo lo demás que tenía y Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta el amanecer del día. Cuando el hombre vio que no prevalecía contra Jacob, le tocó la cavidad de la cadera y la cadera de Jacob se desarticuló mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame ir porque el día ha comenzado. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Entonces dijo, tu nombre ya no se llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó, por favor, dime tu nombre. Pero él dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí lo bendijo. Jacob le llamó ese lugar que yo he visto a Dios de cara a cara y he sido salvo. Y dice que llamó el nombre del lugar Peniel diciendo, porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida ha sido liberada. El sol salió sobre él al pasar junto a Peniel cojeando a causa de su cadera. Por lo tanto, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come el tendón del muslo que está en la cavidad de la cadera porque tocó la cavidad de la cadera de Jacob en el tendón del mundo. Entonces aquí está Jacob en medio de la madrugada, solito. No sé si tú has estado solo antes. A veces eso puede ser bueno porque cuando se te quitan todas tus posesiones, todas tus relaciones, es un lugar donde Dios te puede encontrar. Moisés estaba solo cuando encontró la gloria del Señor en el monte. Isaías estaba solo cuando encontró el cuarto del trono del Señor. Daniel estaba solo cuando él vio los eventos futuros. Juan estaba solo en la isla con el libro de Apocalipsis. No es malo estar solo porque Dios te puede encontrar en esos puntos de soledad. Y aquí está él solo y alguien lo ataca, un hombre lo ataca en medio de la noche. Y estoy segura que su primer pensamiento fue porque él era un luchador, porque toda su vida había estado luchando. Estoy segura de que su primer pensamiento fue, este tiene que ser Esaú. Pero entonces se reconoce que fue un hombre, un hombre. Y esto es lo que los teólogos llaman una cristofanía. Es una aparición de Jesucristo que él llegaba antes de caminar aquí en la tierra cuando llegamos al Nuevo Testamento. Entonces aquí está él, está luchando con Jacob. Y hay una significancia en este encuentro, en estos versículos, porque lo que vemos en el énfasis, en este capítulo, es lo que Jacob, de que Jacob no saldría de este encuentro de la misma forma que este encuentro iba a resultar en un cambio. Y es un cambio en la forma en que Jacob camina el resto de su vida. Por eso este mensaje se llama caminar con un cojeo, caminar cojeando. Porque Jacob empieza a caminar así desde ese momento. Y es increíble darnos cuenta del significado de este encuentro. Es un retrato de lo que nos pasa en nuestras vidas cuando nos encontramos con Jesucristo. Porque él recibe tres cosas en este encuentro. Un nombre nuevo, una bendición nueva y un caminar nuevo. Tres cosas que suceden en la vida de Jacob en ese instante. Una nueva naturaleza. Y eso siempre significa un nuevo nombre, significa una nueva naturaleza. Es más, yo los uso intercambiablemente. Entonces Jacob ha sido una personalidad desde antes de haber nacido, desde que estaba en el vientre ahí peleando con su hermano adentro. En el vientre de su mamá, pero que está toda la vida luchando. Pero Dios está a punto de hacer algo que va a cambiarlo radicalmente. Él va a entrar de una manera de vivir esta realidad. Pero su carne está a punto de morir. Y Dios lo está tocando del otro lado. La vida de Jacob ha sido una lucha libre, completa. Pero esto es lo que me doy cuenta de nosotros mismos. Que solamente porque se nos han dado las promesas de Dios no significa que no podemos usar situaciones de manera de manipular para ser bendecidos. Nosotros tal vez tenemos un gran llamado, pero necesitamos un gran carácter. Jacob tenía un gran llamado o el destino de una nación, pero él todavía necesitaba tener un gran carácter. Iglesia, necesitamos eso. Nosotros decimos, Dios me ama, yo lo sé, pero necesitamos que esto trabaje en ti. La verdad y la realidad que desarrolla el carácter en ti, el carácter de aquel que te haya amado. Pero no confiamos mucho en Dios. Entonces, entonces luchamos y tomamos las cosas en nuestras propias manos. Herimos a aquellos a los que están cerca de nosotros si queremos más. No, queremos autoridad y ser bendecidos y ser mejores. Si toda tu vida tú tal vez estás como un Jacob y estás luchando, estás peleando y todo el tiempo pensaste que era por otra persona. De ahí venían todos tus problemas. Porque yo soy una gemela y yo nací. Yo tuve que hacer algo con mi hermano. Yo nunca recibí el amor de mi papá. Isaac dice que amaba a Esaú. Tal vez él pensó que era la culpa de su esposa. Y quiero que muchos de nosotros podemos irnos en esa dirección. Tal vez es porque Lía tuvo, a él hicieron trampa para casarse con Lía. Les quiero contar que nada de lo que les esté pasando tiene que ver con su esposa. No tiene que ver con tu familia política. Él pudo haberlo culpado de todo eso. Todo esto, él pudo haber dicho, oh, esto es culpa de mi familia política. Sí, lo sé, señor, pero. Ah, pensé que me estaban deteniendo. Ya entiendo, me están diciendo que siga predicando. Ah, cuando hablé de los suegros y las suegras y dije, oh, tal vez me está deteniendo. Pero no, ya entendí. No, tú tienes que lidiar contigo mismo. Eso es todo el punto de este tema de la lucha. Tienes que lidiar contigo mismo. Dios quiere tú que tu nombre cambie, que tú cambies. Este es un punto crítico. Jacob está en una crisis de vida. Él está batallando por su vida porque vienen a matarlo. Ha pasado tanto tiempo en la misma postura de que Dios está, Dios está en el negocio de cambiar la naturaleza de las personas, en transformar a las personas. El cuerpo de Jesús, estamos en un punto increíble ahora en el año 2023. La realidad es que nosotros hemos atravesado muchas cosas, pero atravesar muchas cosas no significa que te cambia para bien. Nosotros podemos tener muchas historias que contar. Jacob tiene muchas. Yo te acabo de contar varias de sus historias. Él tiene muchas historias y nosotros también las podríamos tener, pero eso no quiere decir que estamos caminando en la identidad correcta. Dios nos ha dado tanto y él recibió tanto, pero él todavía seguía siendo Jacob. Entonces aquí Dios está haciendo lucha con él, no porque Dios quiere revelar su fortaleza o comprobar que es mucho más fuerte que Jacob, pero porque él quiere que Jacob pueda admitir las cosas. Yo pienso de esto como un padre e hijo luchando. Ahora que él está mayor, él creo que puede tener una lucha con Kayla, pero cuando era pequeño no podía hacer lucha libre con él. Él le saltaba encima y le decía, y su papá, mi esposo, le decía, oh, me venciste, aquí estoy acostado en el piso. Pero ahora nada, se puede parar en cualquier momento. Se podía parar y se caía, ven. Pero en ese momento, era como este momento donde él dice, sí, te tengo. En realidad te tengo. Y Dios dice, no, yo solo te tengo que tocar. Yo tengo un toque sobrenatural. Voy a entrar adentro de ti y más nunca serás la misma persona. Jamás será la misma persona. Porque por afuera parece que Jacob está ganando, pero la realidad es que Dios solo necesitaba tocarlo. con tal de que Jacob pueda en su propia sabiduría ser maestro de cada situación. Entonces, él nunca experimentaría el gran poder del Señor. Él se limitaría a sí mismo a su propia fortaleza. Pero luchar con Dios, él entendió la realidad. Que Dios era mucho más poderoso de lo que él era, que él en realidad era débil. El toque saca esa fortaleza de Jacob. Él ha sido un luchador toda su vida, pero eso está a punto de cambiar, porque la unción está en esa, en esa, en ese momento donde Dios te aprieta. ¿Alguna vez te has sentido como que Dios te está apretando? Pero si puedes ver, cuando tú tomas un olivo y empiezas a triturar la semilla y la fruta, ese gran, ese gran, ese gran peso va a soltar el aceite, la unción de ahí. Y también va a soltar algo amargo. Y Dios dice, estoy ahorita soltando a mi gente con unción mientras los toca en lugares. Entonces yo hoy, tal vez ustedes están sintiendo que vienen de una temporada difícil, pero dejen que esa unción fluya y que pueda entrar a una nueva temporada. Salmo 127, 10 al 11 dice, el deleite del Señor no está en la fortaleza de un caballo, ni tampoco en las piernas de un hombre. Creo que en esa época era lo que decía, pero él no está impresionado. Dios no está ni impresionado por el poder del hombre ni del caballo. Dice, pero esto, el placer del Señor viene de aquellos que lo temen y aquellos que tienen una esperanza en su amor profundo. Entonces tú puedes hacer que todo se trate de ti. Yo quiero que tú entiendas que la bendición y la presión viene para aquellos que le temen al Señor. El placer viene de ahí. Aquellos que confían en Él. Entonces esta es la lección que Jacob estaba aprendiendo. Y ahora él tiene un nuevo nombre que significa una nueva naturaleza. Y haciendo eso, él está tratando de acercarse más a él. Él estaba luchando con esta revelación de quién era Dios. ¡Wow! Tú eres más poderoso de lo que yo pensaba, Señor. Tú me puedes bendecir, Señor. Yo soy dependiente de ti, dice él. Y esto me trae al punto número dos, que no es solamente recibir un nuevo nombre, sino que también recibió una nueva bendición. Jacob había recibido la bendición de su padre a través de la manipulación, pero la recibió. Él recibió la bendición del primogénito. Él recibió la bendición matrimonial. Dice en la Escritura que aquel que encuentra una esposa, encuentra un... Cuando encuentras una esposa, encuentras un... Encuentras un... Algo bueno, vengan hombres, díganlo. Algo bueno, you find it. Encuentras a un... Una cosa buena, eso no es todo. Sino que encuentra algo bueno y obtienes favor del Señor. Pero a él le está faltando una bendición. Dios. Porque tú puedes tener todas estas cosas, pero todavía necesitas la bendición del Señor, el que de verdad importa, el más importante. El que es de verdad importante y él de verdad lucha. Y de alguna manera estás leyendo eso y tú piensas, sí, yo tengo que luchar con Dios para poder sacar esa bendición de ahí, para exprimirla de ahí. A veces nosotros tratamos a Dios como que haciendo nuestra relación. Señor, si te molesta lo suficiente, te despido lo suficiente, tú me vas a dar esa bendición. Pero la Escritura nos dice que ya todas las bendiciones espirituales están ahí en Efesios 1, 3. Dice que Él ya nos bendijo. Dice, bendecido sea el Señor y el Padre de todos, Cristo Jesús, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque ya lo hemos recibido. Lo que pasa es que Jacob empieza a ver su bendición mientras él más y más se pega a Dios, se entrega a Dios. Entonces, si tú has sido bendecido con todas las cosas que están en el cielo, con todas las cosas, ¿cómo se revela eso en tu vida? Mientras más te pegas a Dios, mientras más te entregas a Dios, esa bendición es manifestada. ¿Te has estado apegando a Dios? ¿Estás sosteniéndote de Él? Él puede llenar cada necesidad todo el tiempo. No lo sueltes. Esa bendición se manifiesta. Nuevo nombre, nueva naturaleza y un caminar diferente. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Jacob no solamente recibió un nuevo nombre, una nueva bendición, pero también una nueva forma de caminar. Ustedes se dieron cuenta de que Jacob está cojeando porque él no soltaba. Jacob está cojeando, caminando con un cojo porque él no soltaba a Dios, no lo soltaba. Estar cerca de Dios te cambiará. Algunos de nosotros nos ponemos un poco incómodos. No queremos cambiarnos de asiento adentro de la iglesia. Algunos de ustedes todavía se quedaron como, Ay, ¿por qué? Porque estoy en la primera fila. Me siento rarísima aquí. Me siento extraño aquí en primera fila. El cambio puede ser muy incómodo porque muchos de nosotros queremos tener, muchos de nosotros queremos tener un momento en vez de un movimiento, pero Dios está construyendo algo que es duradero. Dios no quiere que tengamos solo un momentito con él. Él quiere que tengamos un caminar con él. Nosotros preferimos no vernos débiles cuando caminamos. No nos queremos ver dependientes de nadie. Pero les digo algo, iglesia. Tenemos que ser dependientes de él. Pero un nuevo día está saliendo. Nuestra distinción como el cuerpo de Cristo es que está encontrada en nuestra dependencia de Dios y no en nuestra propia habilidad de tener éxito. Nosotros somos diferenciados porque dependemos en Dios. No es porque sabemos hacerlo todo y sabemos ser exitosos solos. Nuestra distinción tiene que ver en eso, en apoyarnos en él. En decir, yo soy débil, pero él es fuerte. Yo estoy quebrado, pero él me puede sanar. He pasado algunas cosas, Señor, pero yo sé que tú me puedes levantar. El apóstol Pablo, en segunda de Corintias 12, 9, él dice que él aprecia el don de la debilidad. Y él escribió, mi gracia es suficiente para mí porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, me jactaré con mucho más gusto de mis debilidades. Dice, no el pecado, sino la dependencia y la necesidad de Dios débil en cuerpo y alma, con falta de fuerza, para que el poder de Cristo pueda descansar sobre mí. Cuando yo me doy cuenta de que yo soy débil, entonces ahí es donde sale mi fortaleza en Dios. Yo no sé si tú puedes sentir que Dios se está moviendo aquí en el 2023. Él quiere que estemos con Él. Algunas de las cosas que están sucediendo este año, acabo de dar un mensaje en San Francisco y solo daré un punto de eso, que creo que vienen cambios de perspectiva al cuerpo de Cristo este año y uno de esos cambios de paradigma en la forma en que hemos estado operando. Dios está llamándonos a ver nuestros miedos en vez de estar evadiéndolos. Quiere que nos enfrentemos a las cosas que queremos evadir. Él dice, quiero que las trabajes. Esaú, Jacob tenía que enfrentar a Esaú para poder llegar a su próximo lugar. Él tenía que ir a lidiar con estas cosas. Y algunos de ustedes están estancados en el lugar en el que están porque no quieren encarar sus miedos. Pero Dios te está dando el poder. Nos lo está dando a todos para que sacamos de nuestra zona de confort, de donde usualmente estamos para que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo todo de nuestro modo, muy cómodamente, predeciblemente. Pero Dios dice, yo quiero que salgas de ese lugar a un nuevo lugar. Y por el tiempo no voy a leer Génesis 32, 9 al 11, pero lo que sucede ahí es que eso fue antes de lo que ya les leí. Antes de ese capítulo, lo que sucede ahí es que Jacob está orándole a Dios que por favor lo salve del miedo. Le dice, por favor, Señor, líbrame del miedo y líbrame de Esaú. Él dice, por favor, Señor, ayúdame. Él clama al Señor. Y yo amo, me encanta ese punto de la oración porque lo que Dios está haciendo es que este año Él nos está cambiando para poder cumplir. Salmos 34, 4, que dice, yo le clamo al Señor y Él me escuchó y Él me libró de todos mis temores. Entonces, tal vez tú estás aquí y tú dices, yo no tengo solo un temor, yo tengo muchos, múltiples temores. No puedo ni contarlos. Si Dios dice, yo vengo a librarte no solo de un temor, sino de todos tus temores, porque esa es la unción que yo te quiero dar a ti. El espíritu que Dios nos ha dado no es de deshacerse de un solo temor, sino de todos. Quédense conmigo otro momentito. Dios nos ha dado, Dios nos ha dado, ¿qué? Dice, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de una mente sana. Dice que yo te he ungido, yo te he puesto como mío, no con un espíritu de miedo en tu vida. El espíritu de temor es el espíritu de esclavitud. De acuerdo a Romanos 8, viene de Dios, es el espíritu de esclavitud. Él dice, yo te he dado un espíritu de poder y de amor para poder liberarte. Primera de Juan 4, porque esto te va a liberar de todos los miedos y del control que esos temores tienen sobre ti. Dice Dios, yo estoy librando a mi pueblo del temor. Y también de una mente clara, porque a veces pensamos que estamos bien, pero no lo estás. Quiero decir eso. La habilidad de poder controlarte es una mente que está en control. La habilidad de poder aplicar el espíritu de sabiduría que el Señor nos diera de poder tomar eso y aplicarlo en nuestras vidas. Entonces eso muestra un autocontrol, porque Él nos está dando ese poder, ese dudamis, esa dinamita que toca desde adentro hacia afuera. El Señor dice, yo te he dado amor, ágape, no solamente un poco de amor de amistad. No, es un amor que cubre todos los amores y te lo he dado con una mente sana y completa para que tú puedas controlarte a ti mismo para poder tomar la sabiduría del cielo y traerla aquí a la tierra. Eso es lo que yo te he dado, dice el Señor. Dios está rompiéndonos y nos está liberando y está cambiando nuestro caminar. Y entonces, en vez de estar caminando de otra manera, en vez de estar intimidados, es hora de pararnos hacia adelante y decir, Señor, tal vez soy débil. Esto me da miedo. Jacob pidió y Dios le dice, anda a casa y enfréntate a tus temores. Estamos entrando en un nuevo momento. Vamos a ponernos todos de pie y venga el equipo de alabanza. Estamos entrando en una nueva temporada. Yo no sé. Yo sé que el Espíritu de Dios quiere encontrar nuestro corazón es hoy. Él está veniendo más y más cercano a nosotros. Jacob le dice a esto, Peniel, es un lugar donde él ve el rostro del Señor, mostrándonos una vez más que la revelación, la revelación del Señor, de sí mismo, tiene la intención de cambiar nuestro carácter, de cambiarnos a nosotros. Señor, te ponemos nuestros corazones, Señor, para orar a ti, Señor, en respuesta, Padre. Y te vemos, Señor amado, en el lugar. Cuando vemos tu rostro, sabemos que ahí es que vivimos, Señor. Yo oro, Señor, que podamos quitar nuestro enfoque. Que en los últimos minutos de este servicio, sé que hay mucho pasando en nuestra vida, mucho pasando en nuestra mente, Señor. Pero te pido que le enfoque ahorita, Señor Jesucristo, que nosotros seamos mucho más dependientes de ti, Señor. Aún cuando esto parece que nos hace ver más débiles. Señor, yo sé que muchos de nosotros hemos temido entregarnos porque nos vamos a ver más débiles. Nosotros tal vez nos vemos fuertes en nosotros mismos. Jacob caminaba cojeando por el resto de su vida. Tú jamás, él jamás iba a ser una persona que iban a manipular, tergiversar y mentir, más nunca. Dios quiere cambiar lo de adentro. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Y, Señor, Padre, yo me entrego totalmente, Señor, para ser dependiente de ti. Tócame, Señor. Invita al Señor ahorita, dile, tócame, Señor. Señor, cuando yo me sienta confiado o confiada en mí mismo, Señor, por favor, hagamos un intercambio, Señor, donde yo sea dependiente de ti, Señor. Un intercambio, Señor, por tu unción, Padre. En este momento de oración, voy a pedir a nuestro equipo de oración que pasen al frente, por favor. Y en este momento que estamos con el Señor, quiero pedir, si hay alguien aquí en este salón que te gustaría orar para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si jamás has hecho eso o si lo has hecho pero lo quieres rehacer en este momento, comprometerte una vez más. Entonces, queremos orar contigo. Entonces, voy a tomar un momento, voy a ver alrededor. Si tú dices, esa soy yo, pastora Rachel, yo quiero entregarle mi vida al Señor y que oren conmigo. Yo quiero recibir a Jesús. Si tú quieres hacer eso, por favor, levanta tu mano hoy. En este momento, levanta tu mano. Y vamos a estar muy felices de orar por ti. En este instante, no veo, hermanos. Si levantaste tu mano y no la vi, por favor, pasa con nuestro equipo y ellos van a estar felices de orar contigo. Y ahora vamos a entrar en un momento de respuesta con el equipo de alabanza. Aquí está el equipo de oración y tal vez hay algo que te tocó hoy. La nueva naturaleza, el nuevo nombre. De Dios diciendo, yo quiero trabajar en ti para que puedas seguir caminando en la bendición que yo te he dado y que tú puedas enfrentar esas cosas que han sido difíciles para ti. Tal vez que tú has estado tratando de arrancarle a Dios la bendición, pero Él ya te la dio y tal vez tú lo tienes que cambiar, la forma en que estás caminando. Tal vez has estado viviendo de una manera que tiene que cambiar. Queremos entrar contigo en oración para esas cosas que están en tu corazón. Creemos en el poder de la oración y te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la verdad, Señor, que acabamos de repasar, Señor. Y yo oro que esto sea más que solamente un momento, Señor, que tú creas un movimiento en este lugar, Señor. Señor, que, Señor, las personas que están llenas de tu naturaleza, Señor, de tu gozo, Señor, de tu paz, Señor, de tu dulzura, de tu amabilidad, de todo lo que tú eres, Señor. Que sean llenas, que seamos llenos de eso, Señor. Que ya no corramos y nos alejemos de aquello que tememos, Señor. Sino que a través de tu poder y de tu amor, que podamos enfrentarlo, Señor, a nueva posición. Que podamos en el 2023 entrar en una nueva posición en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor juntos.